Ya saben que este martes es el Día de Castilla-La Mancha y que Puerto Llano será el centro neurálgico de toda la región. Este lunes, en el Ayuntamiento de la Ciudad de Industria, la Viceconsejera de Cultura Ana Muñoz y el alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, informaron de los actos que tendrán lugar en Puerto Llano este día. La Viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, presentó ante los medios las actividades relativas a la celebración del Día de Castilla-La Mancha. En este acto, estuvo acompañada por el alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, y Carlos Alberto Yuste, director general de Deportes de Castilla-La Mancha. Ana Muñoz destacó la importancia de esta celebración y los logros obtenidos durante estos 40 años. Un estatuto que, como sabéis, comenzó su andadura en 1982 y que desde entonces hemos conseguido muchísimos logros en un periodo en el que podemos considerar que ha sido el más fructífero de la historia de esta comunidad. Cuatro décadas después, somos una sociedad más consolidada, más moderna, más igualitaria, que está orgullosa de nuestro pasado y que mira con optimismo el futuro. Estas celebraciones que hemos venido desgranando, la semana pasada os las comentaba la delegada de la Junta, Carmen Teresa, junto con el alcalde. Sabéis que van a estar llenas de eventos musicales, educativos, actividades artísticas, deportivas, exposiciones, fotografías, espectáculos con drones, artesanía… Y con un denominador común, la participación y la democratización de la cultura, ejes fundamentales que han sido fruto de la preocupación de este Gobierno regional. Queremos que esas actividades estén pensadas para toda la ciudadanía y que toda la ciudadanía pueda disfrutar de ellas. De este modo, y como no podía ser de otra manera, no solo van a llegar a las capitales de provincia o a las localidades más grandes, como pueden ser Puerto Llano o Talavera. Habéis ido viendo y vamos viendo cómo estas actividades se van a desarrollar en más de 100 municipios. Son más de 300 actividades. Vamos a intentar llegar a todos los pueblos de la región para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Entre las actividades, la viceconsejera destacó el circuito de carreras que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de junio. También quiso agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Puerto Llano a la organización y logística de los eventos que se realizan e invita a todos los puertollanenses a disfrutar de esta gran celebración. No sin antes adelantar que habrá muchas más actividades a la vuelta de vacaciones. No solo vamos a celebrarlo este 40 aniversario con actividades culturales. También queríamos que estuviera presente el deporte y por eso hemos realizado este circuito de carreras del 40 aniversario que llegará a la localidad de Puerto Llano el domingo 5 de junio. Y en la página web www.circuito40clm.es encontraréis toda la información de la prueba y cómo podéis inscribirnos. Por su parte, Adolfo Muñiz agradeció al Gobierno Regional por haber escogido a Puerto Llano como el epicentro de esta celebración y por todo lo positivo que va a venir a nuestra ciudad. Gracias al Gobierno Regional por habernos hecho sentir el centro de la región durante esta semana. Gracias al Gobierno Regional por haber trasladado la capital de Castilla y la Mancha a Puerto Llano. Bueno, esta semana queremos que la gente en Puerto Llano sienta que el centro de Castilla y la Mancha está aquí. Y se está sintiendo, lo estamos sintiendo ya hace unos días y lo vamos a seguir sintiendo más todavía mañana, que es el día de la región, en el cual se va a celebrar el acto institucional de la región. Por lo tanto, agradezco especialmente al Gobierno de Castilla y la Mancha, al Gobierno del presidente Paje, la apuesta que hace por Puerto Llano. Todos sabíamos y sabemos, y lo tenemos bien patente, que tenemos detrás de nosotros al Gobierno Regional apoyándonos en todas las iniciativas que tenemos.